estimados estudiantes luego de haber revisado nosotros lo que es el comercio lo que son los títulos valor podemos también establecer la clasificación de los mismos nosotros ya decimos que los títulos pueden ser públicos como privados en primera instancia nosotros hablaremos de los públicos que nosotros establecemos cuando son emitidos por entidades públicas cuáles son unas entidades públicas los títulos pueden ofrecer tanto una entidad pública como las notarías que establecen un título de escritura pública a una un acta de transacción puede ser una declaración juramentada también instituciones públicas como en el banco nacional de fomento nosotros tenemos los pagarés también tenemos lo que son los cheques que también lo podemos versar tanto en público y en privado la situación de cheques los públicos también podemos establecer que nos pueden ser un título valor lo que son las letras de cambio porque ya establecemos no instituciones como financieras o instituciones públicas sino una institución como ciudadanos que nosotros correspondemos a una identidad social porque nosotros llamamos público a estos títulos porque son de acción o correspondencia a nivel de informalidad informalidad en que se versa en de que nosotros garantizamos no sólo las situaciones económicas sino las garantías de comercio o se pueden también hipotecar las situaciones tanto de cosecha de terrenos y todo lo demás por garantizar o expedirnos un título valor en este caso como podemos establecer que en el banco de fomento nos emiten un pagaré por la garantía de cosecha entonces nosotros podemos identificar de cada uno de estos de estos títulos valor que tienen fundamento legal y también versan de una acción legal por eso nosotros tenemos que identificar bien cuáles son los parámetros que entregan estos títulos en entidades públicas cuáles son los privados los que emiten por entidades o personas particulares esto en que se basa también en letras de cambio se basa en pagar es por instituciones privadas e instituciones financieras que no son del estado sino son entidades o compañías o instituciones financieras como decía ya bancarias que a ustedes les pueden entregar dinero para su comercio no en cuanto a canjear por lo que hacen sino entregarles el dinero para que ustedes puedan generar lo que son el comercio en sí pero con lo que es la materia prima para que ustedes obtengan la materia prima y garantizan el sustento económico a diferencia de los públicos que si ellos garantizan su dinero pero hipotecando lo que es el fruto del trabajo o sea las cosechas más que es en lo todo lo agrícola pero acá en los privados nos entregan lo que es el dinero y nos entregan lo que es el pagaré pero para que nosotros complementemos lo que es el comercio en qué forma en que nosotros debemos tener o adquirir esos textiles materia prima para nosotros comerciar y poder adquirir esos gananciales y poder retribuir a estas empresas bancarias o estas instituciones bancarias para que nosotros poder garantizar el pagaré que no nos hagan o no nos ejecuten legalmente